Mano, esto es el sector La Fragua, completamente desaparecida, la casa, hasta el momento no tenemos señales de caigado, pérdidas de vida, pero esto es lo que era el caserío de La Fragua, para que tengan conocimiento todas las autoridades de nuestros partidos, las autoridades civiles, esto es lo que está sucediendo. El agua, el caudal del agua es un caudal del agua completamente espeso, no es agua de una crecida normal, sino que está arrastrando charcos y posiblemente que se haya caído un cerro.